Desde hace tres años, la carrera de comunicaciones organiza Comunícate, evento que durante una semana busca acercar a los alumnos a la realidad periodística de nuestro país. En esta edición, una de las figuras invitadas será la destacada periodista Milagros Leiva. ¿Quieres saber en qué consistirá su participación? No te pierdas la siguiente nota de Ricardo Ponce. La entrevista es un género maravilloso, en serio. Y si tú quieres dedicarte a este género, porque es muy particular, te auguro años de absoluta seducción, de absoluto aprendizaje. Es complicado, pero para mí es el mejor género del periodismo. Con estas palabras, Milagros Leiva nos recibe en la comodidad de su hogar, y que nos hace un tiempo en su recargada agenda para concedernos esta entrevista y contarnos aspectos inéditos de su carrera periodística. Empezó bien, practicaba desde que era estudiante. Estuve en la televisión haciendo reportajes para un programa que se llamaba Promoviendo. Yo era la reportera y no había terminado la universidad. Y la mayoría de profesores y de personas creían que mi destino era la televisión. Pero yo quería escribir, yo quería manejar el texto. Con más de 20 años en prensa escrita y 3 en televisión, la reconocida periodista nos recuerda la importancia de investigar y escuchar, elementos básicos para lograr una buena entrevista. Un buen entrevistador es una persona que sabe escuchar, que se ha dado, que reposa y que confía en su investigación, que sabe frente a quién está y que simplemente se dedica a tirar, como a jugar ping pong, a tirar las preguntas, a esperar la respuesta y a volver a repreguntar. Ese es el secreto, es bien fácil. He comprobado que el único escudo que tiene el periodista es la investigación. Si tú no investigas a quién vas a entrevistar, si no sabes nada de su vida, vas a fracasar. Pero solo triunfa el entrevistador que más o menos destaca, es aquel que ha hecho su tarea. Y hacer la tarea es investigar al personaje, nada más. Según explica Milagros, la lectura juega un papel primordial en la vida de un periodista. Mi único consejo es que lean, que sean muy curiosos, que escuchen, que se empapen, que paren con gente que sabe más, que conversen con gente que haya leído más que ustedes. No pierdan su tiempo coqueteando entre ustedes, estudien mucho. En comunicaciones solo hay un secreto para surgir, para salir adelante y es leer. Es llenarse de información, ver todas las películas que puedan, ir al teatro todos los fines de semana, leer todas las novelas que puedan, meterse mucha información. Apasionada también por la docencia, Milagros de Leyva nos comenta algunos detalles sobre la charla que brindará en la USIL. A mí me encanta la universidad. Me fui de la docencia por falta de tiempo, porque mis labores periodísticas me tomaban mucho. Pero me encanta dar charlas a los alumnos, a la gente como tú que estás estudiando comunicaciones. Tengo dos charlas que siempre me gusta dar. Una es cómo a través del periodismo se puede luchar contra la corrupción. Y la otra es una que manejo desde hace muchos años, que son las técnicas para hacer una entrevista periodística. Así que estoy entre esos dos amores, pero va a ser básicamente una charla. En el marco de Comunicato 2014, la tercera semana de la carrera de comunicaciones, Milagros le va a estar este 27 de octubre en la USIL, con su ponencia en la entrevista periodística Un viaje inesperado. Con cámara de Laura Nizama, informó Ricardo Ponce para USIL TV.